¡Hombre y Mujer! Nuestro segmento es más, Robert. El público podrá ver en detalle este primer vestuario de Honey. Por favor, una fanfarria para Honey. Sí, bien. Lo que me da cuenta es que ella dice que eso no son hechos. Ok, bien, bien. Son hechos transhechos. Aquí le aparece, en el escenario de más, Roberto, ¡la diva! Y deje los ojos, Popi, para lo que me tiran. Diga, mire, yo le voy a decir algo. A mí no me gusta poner mesera. Son suyas, esas pechas son suyas. Mire, pero despílese. Ok. Tengo pelo por tu aparte. Ok, ahora sigue con nosotros. Con el hashtag, seguimos con ese hashtag, señores, que es de hoy. Es Kankiboli. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, boli? Está desinflada. ¡Amiguitos! ¿Amiguitos por qué? ¡Qué difícil esta vaina! ¡Amiguitos! Esto es difícil, señores. ¿Y este calor? ¿Y cómo Kankiboli? Señores, contraten a Kankiboli. Sigan titulando ahí, para que la gente... Yo quiero la opinión de la gente, que podamos leerla también. Kankiboli. Yo opino a la gente de Kankiboli. Y por la madre que deseen cumpleaños, yo... Que ahí pongan su WhatsApp. Con un jugoso descuento. Que con un jugoso descuento, dependiendo de la madre. Ok. Que después de las ocho, el Kankistriple. Ok. Ok. Bueno, para completar. Gracias. Yo quiero aprovechar el momento, Roberto, para agradecer a mi... Mi equipo de trabajo de estilistas, a Carlos Martínez y a Cape Ramírez, my team, que de verdad siempre hacen un trabajo excelente. Así que un beso para ellos. ¿Qué? Esto debe estar muy contenta, porque la Cape se iba a quedar en Nueva York. Y volvió. Cape no se iba a quedar para allá. No se iba a quedar. Déjame darle a la tía Clara, de Clara Importaciones, que hoy no salí vestido porque estoy de Kankimanía, pero... De Kankiboli. Clara Importaciones tiene un especial en las camisas polo de un 20%. Así que pasen por Clara Importaciones. Muy bien. Arlequín Moda y Moca no fue quien trajo este vestuario. Pero ya... Pero ya... Ellos me lo traen la ropa. Que por cierto, Lisa, traíme la ropa de Moca, que no puedo ir para allá. Ok. Vamos a entrar en materia. Vamos a entrar en materia. Bien. En lo que la mamá del humor se incorpora con nosotros aquí. Eso lo van a cobrar. No, que le están poniendo un removible. Ellos tienen un contrato ya. Le están poniendo un removible, que es el que... No, déjala. Ella viene ahora. Vamos a hablar aquí, abordar el tema del papá soltero. Hoy... ¡Ese soy yo, amiguita! Ok. ¿Tiene algún atractivo el papá soltero? Pero, por supuesto que tiene mucho atractivo. Vamos a ver. Desde tu punto de vista, ¿qué atractivo tiene el papá soltero? El hecho de tú ver a un hombre con un niño, primero, eso causa una ternura. Porque a partir de cómo un hombre trate a un niño, tú te das cuenta lo caballero, lo tierno que puede ser y lo responsable. A partir de ahí, si tú sabes que es soltero, además, obviamente, eso es un plus para el hombre. Para un hombre. Completamente. Bueno. Eso es un atractivo. Para seguir, para seguir este segmento, tenemos que recibir, recibir en este programa. Y revisar, y revisarla. En esta fecha especial, a Chedi, la mamá del humor. ¡Guapa! ¡Llegó la que nadie apudió con ella! ¡Quiero! ¡Tumayipe! ¡Llegó mamá! 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 Llegó mamá Llegó mamá Muy bien, hola Chedi, bienvenida Nadie ha podido con ella ¡Nadie! ¡Uno! Vengan por acá, vengan por acá Chedi, bienvenida ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ey! ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué edad? ¿Las menores se tiran así? ¿Las menores se tiran así? ¿Las menores se tiran así? ¿Tú sabes lo que pasa? Eso es para que tú veas que mamá Mira, mira Canquiboli Mira Canquiboli ¡Te pintó todo, eh! Yo le ofrecí ya el cumpleaños del niño ¡Qué mamá! Mira Canquiboli A las cinco Sí, mira Canquiboli Mamá está preparada por una película de acción Y después de las once Yo me tiro Yo vuelo para él Sin doble ¡Háblame de él! Chedi, un consejo No, Canquiboli Dame un consejo a Chedi Sí Mira Chedi, mi amor Búscate unos tipos de los demás Teren en baile Y que te cambien la coreografía Porque tú pareces el baile de la chikungunya Como tú te mueves ¡Oh! ¡Oh! ¡Ey! 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 Mira de barato De barato el celular De, 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 del bajito Mira lo que quedó del celular Por Chedi Chedi Se complicó Yo quiero por favor No, no, no Yo lo que hago es En cada entrada Demostrar Con mi agilidad Coraje Salto mortal Mi coraje Mis saltos mortales Hombre Y ese movimiento cadencial ¿Cómo es que están los huesos de mamá? Ok Están ready, están ready Porque si milagros el man Se cree la diva Se sube ahí Y se tira como yo me tiro Hay que llamarle a Movime Georgina Lugarcía Tania Bae Todas esas mujeres no tienen El swing El poder De las doce, de las doce Que tiene mamá En esa pierna Ok Bueno, yo quiero Hoy tenemos el hashtag De canquiboli Pero vamos a poner Chedi de padres Hoy Chedi de padres De padres Sí, Chedi de Sí, te sube menos Vamos a poner los dos Los dos Para que la gente Puede interactuar con nosotros A lo largo de este segmento Te sube miles Que quiero esta semana Convertirme otra vez En vaina topi Ok Bien, bien Chedi de padres Sí, sí, pero también Está canquiboli Chedi de padres Canquiboli Que la madre ponga su teléfono Ok La madre ponga su teléfono Para regalarle un cumpleaños Ok, ok A las madres Te ve mejor así Que como tú Oh, oh, oh ¿Qué? Oh Oh No, la servilleta Y la servilleta ¿Qué? No, no Y la servilleta Es duro Servilleta Se la comió mamá Señora, tú vayas el teléfono No, la servilleta Se la Se lo comió Se lo comió Así como Jim Carrey Pero mira A ti hay que ponerte Chedi Amet ¿Por qué tú viniste Disfrazada de Amet hoy? Ese verde tráfico Lumínica, lumínica, lumínica Te ponen en cualquier carretera Para que no choquen Ese verde tráfico Está bueno El verdadero cuerpo Mírenlo ahí Es verdad Al lado de ti Ahí no hay cirugía Al lado Oye, recuerden Se nota Señores Señores, recuerden Que no quiero problemas Con Johnny No tengo tiempo Para reuniones No, no, no No me ataquen a Johnny Que no tengo tiempo Para reuniones Ya, ya, siéntate Siéntate bien Siéntate ya Ya, ya, que vamos Yo te recomiendo Que no hagas lo de las reuniones Porque la que la hacía La votaron por esa vaina Deja de hacer reuniones Ok, ok Ya, ya Después te digo Para del aire Estamos hablando Del papá soltero ¿Qué le encuentra Atractivo Chedi A un papá soltero? ¿A un papá soltero? Sí Bueno, Robertino Bueno La mujer que le cayó Atrás A un hombre con hijos Se desgració su vida ¿Qué? ¿Por qué, mamá? Después que el hombre Tiene hijos Es un tuyillo Sí Está a merced De los hijos De la mujer De los hijos De los abuelos Y de esa familia Entera Zarando todo el tiempo ¿Qué? ¿Qué pasa? Si hay tantos hombres Que no tienen hijos En la vida En eso Eso está así De hombre El odrín Sin hijos En el odrín El odrín Sin hijos El odrín Donde los jueves Ahora Hay un sitio Que tengo que decir En la Venezuela Que abrió nuevo Que están dando Tres yumbo Por cien pesos La hora loca La hora loca Yo me taseo Y aquí cojo Para allá ¿Qué? Me taseo Ya yo me bajé Un moro Ajá Un moro Que me le dije Mamá Amortillo Tómago Porque la mujer Debe comer Debe comer Eso es verdad Es verdad Es verdad Es verdad Yo no como Así a lo loco Entonces Yo no me voy Así a lo loco Yo me estaciono Ahí Hay muchos Hombres solteros No se meta Un problema Con hombre No se meta Con hombre Con hijo Porque el hombre Con hijo Le desgracia A su vida Usted tiene que aguantar Ah y después Va y manguea A la mamá De los hijos No, 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 no A la vez A la mamá De los hijos Se le mete Ese macho En la cabeza Que comienza A llamar Y a decir Que es la niña Que se le acaban Los pampel Ahí va Él a llevar La niña Los pampel Y una vez Quincan A la mamá No, no, no No, no No va a preguntar No, no, no No porque tenemos La fuerte No, no, no No, no Ahora no es mi rey Espérate Espérate o espérese Perdón papito Mi rey Ok Dame diva Las ventajas Y desventajas Del papá soltero Lo primero es Que en este país República Dominicana No existen papás solteros No existen Porque siempre los papás Tienen una vaina de repuesto Están terminando la relación Y arrancan otra Ahora Hay diez Que están solteros Que habla Que fue que yo le hice Un ranking De que son mujer Diego Tapado Y ellos si están solteros José Lalu Francisco Váquez Fautomata Andy Ventura Víctor Gómez Casanova Bolí Valera Joel López Guasobras Ovan Robert Sánchez Y Pacha Dije Robert Sánchez ¿Y quiénes son eso? Y el Pacha Son los mujeriegos Tapado De la República Dominicana Desde que yo hice Esa información Tan soltero ¿Tú estás soltero? Si, si hace un tiempo Yo estoy claro Dame ventaja Ya te la dije Y no existen Papás solteros Por lo tanto No hay ventaja Ni de ventaja Ahora Se me está viendo El bigote La vaina Estaba que Don Juan Tenorio Va a acabar con Pongan un pecho Yo por lo menos Espero que deje Para la gasolina No, yo te voy a dejar Para la película La chiva Bueno, entonces Ya ustedes saben La desventaja Del muchacho Porque esos muchachos Hay que enamorarlo Alante Y es un problema Porque tú tienes Para entrarle A un muchacho Es la vaina del diablo No, pero eso depende Diva Eso se hace De manera Suave Mucha vaina Compá ¿Tu novio Tiene un hijo? Yo 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 tengo una hija Yo tengo una hija Sí Él tiene otra familia Él tiene un hijo No, familia no Tiene un hijo Pero me preocupó Una reunión Vas a hacer una reunión Me preocupó Lo que dijo Chedi ahora Yo soy muy mítica Yo soy una persona Muy mítica Muy mítica Y respeto mucho A esa gama ¿Por qué? ¿Por qué? Porque yo me conozco Mi boca Y yo soy mítica Eres mítica Entonces Pero yo tengo una hija Y yo no tengo otra familia Está bien Eso es verdad Comprétale Chedi por favor Comprétale Comprétala Ahí tú debes tener Pero largo Porque ahí salió En Lugue En Lugue Una vaina De que Johnny Se quilla con la Chedi Sí Y todo el mundo Lo que quiere Un chimoteo Y yo no vengo aquí A chimiar Yo le dije Esa es mi amiguita Sí, claro 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 Como en los colegios Como en los colegios Porque la gente Lo que quiere Una quiquilla Que ella aún diga Se incomode Por una vaina Que yo le diga Sin yo querer Y que me dé Un pecozón Eso es La Johnny Pasa que Ese titular La Johnny Le da un galletón A mamá Y no puede ser Y eso no puede ser Y abajo Que Lassi Le subió miles Sacaron caliche Chedi mamá Sacan caliche Ay Ay Mamá Sacan caliche Más Roberto Ese titular A los habladores Y a los chismosos Que quieren que yo me ponga A decir vaina Que yo sé mucho De la vida personal De ella No, pero no la diga No, pero no la diga No, pero no la diga Pero de la calle Que mi boca Que yo Como tengo una boca Que todo el mundo sabe Que yo soy habladora Que yo tí Y tí Y tí Y me di en chinchada Esta como dos o tres La jalaron Chedita fuerte Una niña que la conozco yo Desde que éramos las dos Dos pequeñitas No, no, no Vamos a aclarar Vamos a aclarar Tú la conoces Desde que Jony era pequeñita Y tú eras una mujer Éramos dos nenas Dos nenitas 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 Al parque de Don Tingo Doña Tingo Mientras ahorita Vengo a precolar Ya Chedita Vengo a bachillerato Casi Canky Canky Tú ve Pero se muere por ti Dale, dale Canky Bolli Ventaja y desventaja Del papá soltero Fíjate La ventaja del papá soltero Es que tu hijo Hasta cierto punto Te ayuda Tu hijo te ayuda Papá se explica Tú andas con tu niño Caminando con tu niño Entonces de repente Todo el mundo Le hace gracia al niño Esta muchacha Muy bonita Ay que lindo Que no miraría a Bolli Si no fuera Que estuviera con el niño O que estuviera disfrazado De Canky O que estuviera disfrazado De Canky Cuando te pregunta Y la madre Entonces tú Comienza de una vez Si tú te vas en tristeza No hablo de eso Porque me pongo mal Ok Ay pero ven Vamos a juntarlo Aquí en Alcada Así Entonces tú Empieza a hablar Con el niño Ya el niño mío Está entrenado Que cuando es bonito No se le quiere despegar Ok Entonces yo digo Ay el niño es loco contigo Como lo distingue Bolli Eso como lo distingue Los pellicos Papi Que el pellique el niño Yo le digo Papi Esa Entonces él va Él va Ok Y regularmente Cuando se va despegar Le digo Vámonos ya El niño empieza a llorar Le digo Tiene que irte con nosotros Ok pues Está el niño llorando Ok La muchacha Ya se va allá Se va con nosotros Dos Le digo Y ahí tú vives solo Si yo vivo solo No tengo ayuda De nadie Así Ella se queda No hace cena A los dos No saca los gases A los dos Ok Chedi Dame las ventajas Y desventajas De tener una relación Con un papá soltero Con un papá Soltero Dame las ventajas Y desventajas De tener una relación Con un papá soltero Bueno Robertinho La vida A veces le pone a uno Que uno a veces Uno no puede escupir Para arriba Ni decir Esta guay yo no voy a beber ¿Por qué? Yo a mí no me gustan Los hombres Después que ya yo sé Que han recorrido Mucho el mundo Porque el hombre Que ha recorrido el mundo Lo quiere seguir recorriendo Ok Pero parece mamá Para que me diga algo Y no se supone Que ya el hombre Está cansado De poder recoger El mamá Y es mentira Y es el hombre viejo Que es el más sinvergüenza Está muy sinvergüenza Porque hay más posibilidades De que se quite un joven Y que se quite un viejo Porque el viejo Entonces dice Ay Ahorita Ahorita se me acaba El ching de vigor Déjame empezar Oye 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 Tony Y a bebé Y a bebé Y a tirarse Su caja Y a Y a Y a Y a Y a Y a Y a Y a Y a Y a Y a Y a Y a Y a Y a Y a Y a Y a La de la casa Una máquina Olivetti Hablado duro No porque te veo Te veo como Que tiene esa vaina Por dentro Y así que Él no lo quiere decir Y por no darme Mi maldito mérito No lo dice Y no estoy en chisme Porque ella yo Son mamí Regularmente la de la casa Una Olivetti Y la de la calle Una Mac Doy chisme Porque son amiguitas Son amiguitas Ok Porque si yo Cogiera mi boca Si en mi boca Yo cogiera Jolie Entre ellas Yo lo pudiera hacer Pero yo soy su amiguita Ok Ok Yo estoy más buena Que ella Soy chica Estamos la dos Igual de buena La única mujer En la televisión Que yo la dejo Que llego un chico Que me pegue un chico Caco con caco Es esta ¿Por qué? ¿Por qué? Porque yo no juego Con mi cuarto Y mientras nosotras Las dos Seamos Dos exiliadas En la casa de este Nos somos dos exiliadas Cada quien con una pieza Tenemos que llevarnos bien Para que no nos saquen Ah Eso mismo Ay Dios mío Eso también Amiguita Amiguita Ay coño Diablo Ya le iba a entrar ya Traiganle un kippe De bondelique Yo me estaba comiendo Un donut Cuando me dijeron Que yo tenía que ¿Un qué? Una dona Cuando me dijeron ¿Qué? Espérate Espérate Que hay que darle La picadera Al muchacho ¿Qué pasó? Chedi lo tiene sin comer ¿A cuál? ¿A quién? Ay Ay Esa era mía Él ayudaste Chedi Él ayudaste Mira Él ayudaste Entonces tú Ve allá Ella va allá Llegar un kippe Gracias A vos Mira esto Mira Oh Oh Y por qué Tú le das Chedi ¿Qué le he dicho? Que me deje La mala costumbre ¿De qué? ¿De qué? ¿Qué tal pidiendo? Tú le pediste Para caer en la boca De él No me le pidas Que usted Y te voy a dar Para tu pasaje No me le pidas Que usted pase Su hambre Pero callado Entonces ¿Y por qué Tú cogiste Esa croqueta? Pero Mira Me pasó Me pasó Algo gracioso A mí me pasó Algo gracioso Con el ayudante De Chedi En Camerino Me dice Ay José Yo estoy trabajando Con Yanga Digo ¿Cómo? Y en el aire No Yo estoy llevando Las redes sociales Pero pronto Voy para el aire Oye Oye El marido sueño Pégate a Chedi Que ella te saca Al aire No, no, no Te saca Al aire Chedi Chedi te saca Al aire Una dona Una dona Que Un muchacho Necesita azúcar Una dona La dona No me pase Ven, ven que hay Mira, mira, televisión nacional Te está viendo No te va a ver nadie, mi hijo Trae la caja de Chris Trae la caja de Chris Mi amiga mía también Pero no le está viendo a nadie La ve mucha gente Diva 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 Vamos a seguir con el tema, señores Guárdale para tu familia, llévalo un chin Gracias Y usted va Perdón, Wendy Eso es para allá Gracias, Chris Yo nunca te vi Óyeme Yo nunca te vi despilfarrando El patrimonio de ahora, eh Oíste Tú no puedes venir a desperdiciarle la comida, Robertico Ay, Dios mío Ven, siéntate Y ha cogido con el desperdiciarle la comida, Robertico Y la vaina que traen que no son tuyas Siéntate Pero son de nuestras marcas que nos cuidan Eres demasiado lambón Eres demasiado lambón Eso no es suyo Porque usted está poniendo mal Son de nuestros amigos de Chris & Chris ¿Qué hacemos? Pero siéntate, mi amor Las mejores donas Dame ventaja y desventaja de tener una relación con un papá soltero Bueno, yo creo que... O sea, tu pareja es un papá soltero, entonces Señor, pero ya son datos No, 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 pero que cuando ella estaba era un papá soltero Era un papá soltero Vamos, vamos Puede ir hablando conmigo Te come la don Es una ventaja Es una ventaja porque uno puede ir practicando De cómo se va teniendo una familia Conforme uno ve cómo ese hombre va criando a ese hijo Pues uno ve cómo puede crear los hijos que podamos tener en lo adelante Ok Una desventaja tal vez podría ser que cuando el padre o la madre de ese niño Se sienta con derecho de exigir o preguntar cosas de la pareja actual Y quererse meter en situaciones o poner el niño en contra Esa es una desventaja Muy bien Entonces Yo si se metió conmigo la expareja La mando a buscar una cubeta de agua para que se bañen Ajá ¿Y por qué eso, Chedi? Así de sencillo Ninguna expareja tiene que meter en mi vida Ya está más buena que Chedi Oh, oh, oh Cualquiera, cualquiera Canquiboli, ¿por qué usted dice eso? Oiga, amiguito ¿Por qué usted dice eso? No, porque es que Chedi tiene sus limitaciones Físicas Pero física Yo la veo muy dura No, no, no Yo la veo ni Ella es muy durísima con esa ropa Cualquier, cualquier La menorcita eviten así Es tuya, cualquier ¿Eh? La menorcita eviten así Es una pena Es una pena Cámara a mamá A mí me gusta la boca de ella, eh Es Ay, no Ay, no, mi amor Eso no va Y no No, 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 no No, no, no No me haga esa propaganda Porque no va, eh Disfruta, Candy Disfruta, ven No tiene Lo que, óyeme Lo que, lo que no va a pasar con Jony Va a pasar contigo por frente ¿Qué, qué va a hacer? Porque con Jony yo hay un respeto ¿Y hay un respeto? ¿Y aquí? Aquí ¿Y aquí? Mira, Robertillo Te voy a hacer una cosa ¿Qué es lo que hay? Yo, ma Yo Ay, ay Es que él te aprieta mucho Él te pone como en situación Él te aprieta mucho Yo estoy arrepentida ¿Arrepentida de qué? De ¿De qué? Tú Y este payaso acosador Para mí que Chedy tiene como un fetichismo con un payaso Porque ella está como pegada Mamá, pero te queda pegada Mamá, está pegada Oh, pero Oh, pero ella te secreteo Oh Ay Oh, pero ella te secreteo, señores de televisión Señores, pero ella te secreteo de televisión Y eso, que yo me saque el celular de los bolsillos Ok Robert, otra cosa En desventaja También puede ser que hay algunos padres O madres que utilizan a los hijos para Preguntarle cosas ¿Qué? ¿Y hay gente así? Preguntarle cosas Pero ya tú lo dijiste ahorita No, 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 no No, no No, no, no Ella lo dijo ahorita Yo estoy diciendo preguntándole cosas Dime, ¿y qué pasó? Claro Claro, claro, claro Mi amor Tengo hambre Diva Dime, mi amor ¿Cómo se desarrolla la vida de un papá soltero? Desde tu punto de vista ¿Cómo te entiendes que se desarrollaría mejor? Yendo mucho a la barrica Enamará a mujeres extranjeras Yo estoy viendo la radiografía de un mardito papá soltero Se la pasa poniendo fotos Yo no he visto cosas igual Mira, este tema cayó donde tenía que caer Porque mire la excelencia del papá soltero Ajá Ese tigre, mire, él llega Y se bebe dos tragos Y empieza a brindar todas las mesas aledañas Abierto como una llave Se vuelve loco Loco con las extranjeras Le gusta una rubia Una vaina Siempre es un desastre Ahora cuando se va Los que andan con él son los que pagan Los desatinos de la borrachera de él Ok Eso es lo malo del papá soltero Di que es mentira, Bolivar Yo estaba... No, 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 no ¿Cómo se desarrolla Bolivar la vida de un papá soltero? Fíjate, el papá soltero Lo ideal, el papá soltero es bueno Porque ya tú sabes que cuida niños Entonces tú te buscas tu madre soltera también Con sus dos o tres muchachos Entonces tú como papá soltero Puedes orientarla a ella Si los papás del muchacho de ella No están pagando la pensión Tú la llevas a su jugado de paz Se ve mi amor ¿Cómo fue? Tú como papá soltero Ya te han sometido dos o tres veces ¿Sí o no? Como papá soltero Ya te han sometido dos o tres veces ¿Verdad? Porque está incumplido Y va Entonces ya tú te sabes Cómo es el procedimiento Cuando tú te juntas con otra mujer Y el papá de los hijos de ella Es incumplidor Tú le dices Mi amor Tú la apoyas Por supuesto Entonces tú la llevas al jugado de paz de mama Y le dices Vamos a ver esta jueza Ven Que esta jueza es una verduga Entonces tú la llevas ahí Le ponen suspensión a los muchachos Tú le abultas los gastos Para que sean más Y tú tengas que poner menos Porque lo ideal de esto es Que el papá de los hijos de tu pareja cumpla Para tú tener que cumplir menos Ok Si cada papá da su suspensión Ajá Tú no tienes que ir a ponerle esa casa Porque ya tú tienes la tuya con tu hijo ¿Voli? ¿Cada qué tiempo se cambia la pensión? ¿Cada qué tiempo uno debe...? Dependiendo de tus ingresos Todo depende de tus ingresos Tú puedes pedir revisión Si tú quieres Ajá Si te cancelan de ahora es Que tú dejas de tener ese ingreso Entonces tú le dices a la jueza Jueza, mire Yo nada más estoy ganando este sueldo Lleva la carta de allá De RTV Llega ahí Mira, nada más este sueldo Te revisan la pensión El tigre está claro Habla conmigo Habla conmigo El tigre tiene un PHD en esa vaina Que hable con él Robert, mira Se me quedó un mujeriego tapado Míralo allí No, no, señor Ese No, no, no Pavel Tu hombre es serio ¿En serio? Pavel es serio Pavel Amigo de nosotros Es un marido En serio Pavel coge Pagoramol Mira Y él se identifica desde la escalera ¿Cuál es que le va a abordar? Es un pesca Es un matar Anda con su hijo Yo lo sé Pero hijo Tu papá no es fácil Pero va a seguir Tu papá no es fácil Yo lo he visto Hasta a mí me giró Lo otro Y dije Mira, mira Ay, ay, ay Amusador Por eso es que después Él pregunta en el camino La semana ¿Por qué? La diva tiene mucho que no vaya La diva tiene mucho que no vaya Tengo mucho Pero aquí están mis tres razones Porque yo no vengo más a la vuelta Pueblo dominicano Desde que estos tres desgraciados Vinieron a este programa Me están contratando menos Somos unos chupasangres Vinieron del siete a joder Y de qué otro Pero, pero Pero usted tiene suficiente Difusión radial Porque usted está en un programa Muy pegado El quita truña Competición Ese programa Se lo está llevando El diablo Yo trabajo ahí Pero, de verdad Yo trabajo ahí Pero no hay Mira, cuando tú ves que un programa Lo cambias de mis horas De horario Yo trabajo ahí Pero se lo está llevando El diablo Es la madre que tú le estás dando Este lo pone a hablar por eso ¡Oh, bandi! Yo lamento Pero está llevando el diablo Ya, ey Pero ya El horario de ahora le conviene Y no, y no Óyeme Tú sabes que O bandi camina De seis a ocho De seis de la mañana a ocho ¿Quién diablo oye el programa A las seis de la mañana? Por otro lado El que lo oye Por otro lado Perdón El que lo oye Entruñado Pero oye otro Oye esto O bandi camilo Pero lo que le pasó Tú supiste lo que le pasó A Gerardo Encarnación Tú supiste Que lo demandaron Tú sabes Toda esa gente que hacía Cámara secreta Fueron a la fiscalía Y le hicieron una vaina A Gerardo Encarnación Porque no le estaba pagando Y le mandó un lío Y yo bandi me dijo a mí Cuando estábamos grabando Voy a tener que hacer Unos contratos Para los muchachos Que firmen Que ellos son Ellos tienen que buscar patrocinio Y si no le encuentran Y si no le encuentran No hay pago Chedi 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 Tú eres el único Que pase Pero tú te posees De incierto Yo digo la vaina Como es Porque yo soy Ok ok ¡Hola Andy! No llegó el diablo Ok seguimos aquí Seguimos aquí Dígame Arroba Chedi Pónganmelo ahí al lado Y Chedi de padre El jata Ok aquí A él no se sabe A él no se sabe Si es mejor tenerlo De enemigo No 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 O de amigo Porque estando de amigo Él acaba contigo Pero tú sabes Que yo me voy a devocar A la pobre Carmen Galena La tiene en la calle Y a la jefalena Y a la que le paga Mira Yo hice una lista De las hombreriegas Del medio Hombreriegas No 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 Hombreriegas Y a Carmen Galena La puse en la lista Y a la puse en la lista En el programa de ella No si no Suéltame 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 No tiene madre Voy aquí Voy aquí Espérate ya Si estuviera en tus manos Chedi Si estuviera en tus manos ¿Qué le cambiarías A la vida De un papá soltero? Si eso tuviera en tus manos La ex La ex Sí la ex Hay que cambiarla Y la maña Que tienen algunos De llevar los muchachos Para mi casa ¿Cómo así? Después que se inventan Los mol Lleve a esos muchachos Los domingos A fuñir A dar brinco Que ahora Para los mol Que hay mucha vaina Mucho juego Mucha pizza Mucho helado Revienta esos muchachos De pizza y de helado Y de ahí para atrás Ponde su mamá Eso es ¿Por qué? Porque a veces Tienen sus recuerdos muchachos Y entonces Le cae un amor Y un cariño De que Ay pa' que te compenetre Yo no estoy en compenetración Pa' que te coja cariño Pa' que te compenetre Con los niños Los niños Los niños Cada quien Que su cojón Que se lo lleve al hombro La mujer Que tuvo a su muchacho Le están dando su cuarto Y su pensión No puede venir a tirarme A esos muchachos Porque no fui yo Que lo gocé Ni que lo paré ¿Me entiendes? Y es claro Si yo A esa edad A esa edad A esa edad A la que te queda Cuida muchachos Esto La mujer fea Mantiene muchachos Y cuida muchachos Perdón Y el hombre Perdón Perdón Y el hombre feo Que lo cría su papá Ok Oye bien Oye bien A ti hay que llevarte A ti hay que llevarte A los niños Y decirle Che Cuídame a esos niños Ahí que vengo ¿Qué? Así Perdón Y a ti hay que cogerte ¿Tú sabes por qué hay que cogerte Para barrer la casa Donde van los niños Oh Y no ando como yo Aquí Y no ando como tú Saliendo con viejas mayores Por quitarle los chelitos Porque tú Ya tú te has convertido No es un explotador Si tú es una doñita Que tengo Explotador de viejas O sea Boli es un explotador de viejas Explotador de viejas No Yo incluso tengo una consigna Dile no a la explotación De la vejez ¿Qué? Tengo una doña Porque hay muchas viejas Que no hay desinfladas Pero yo le doy amor Tengo que proteger a nuestra viejita Porque lo último Que está haciendo este señor Es yendo a los asilos Explotando viejas A llevarle tarjetas A esa vieja Porque lo llama Tarjeta de 30 En la cabaña Ya han encontrado Tres cabañas La deja a pie La dejo botar La deja botar La roba los carros Tengo una doña ahora Una gringa Una gringa Enfócame 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 al niño En la ciudad Por favor Otra vez Ay Dios mío Jody se está riendo Mi amiguita se está riendo Pero yo no le pago Yo no le pago Exacto No es el que me pague Pero el poca hora No es el que me da mi moro 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 Yo no le pago a nadie En este país En este momento Yo tengo dos Dos personas Que le estoy lambiendo Duramente ¿Quiénes? ¿Quiénes? Que se llama Roberto Ángel Salcedo Luis Manuel Aguiló Dos glorias Dos glorias Dos glorias Dos glorias Dos glorias Dos glorias Pero sin embargo Le dejaste el programa de radio Una mujer Una mujer Que te contrató En la obra de teatro Te contrató Es verdad Es que no agradecí No nada Oye La productora de teatro Que más le ha pagado Y mira como me está pagando Eso es verdad Eso es verdad Me pagó Pagó bien Es verdad Y te pagó con intercambio De que me busquen toda la ropa Me pagó en efectivo Si tuvieran tus manos Que le roban los cuartos A la gente Si tuvieran tus manos ¿Qué tú le cambiarías A la vida de un papá soltero? Bueno hay que cambiar Ciertas costumbres Eso se hace poco a poco Si el niño imagínate Está acostumbrado a dormir Con su papá O lo que sea Esas cosas no pueden ser Ah no En mi caso estamos los dos Acostumbrados a dormir Con O sea que la que se mete Es con los dos Que tiene que dormir Si con ustedes Si porque a nosotros Nos gusta Oye Oye ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Tú cambiarías eso? Si eso Esa maña De la dormidera Y que Tú sabes que cuando Un papá soltero Tiene una relación El niño se empieza a enfermar Más veces De lo normal Se enferma más ¿Cómo? ¿Cómo? Explícame bien Que no entiendo Pasa a explicarte dos puntos El niño antes no se enfermaba El niño ahora empieza a enfermarse A las 10 de la noche A las 10 de la noche 11, 2 de la mañana Y empiezan a llamar a esa hora Entonces esas cosas no van Ay Esa niña también tiene un PHD ¿Quién sabe de eso? ¿Cuánto sabe de ese tema? Lo mejor de un papá soltero ¿Por qué tú dirás eso? Ay Dios Tú viajaste y fuiste a la universidad ¿Cómo que tú vas a hacer para que no se salgan? Porque es que tú te agachas Muchachos Pero Diva Y que me tiene nerviosa No, pero Diva Por favor Usted es personaje Respeta Respeta No vengas tú a hablar Que tú viniste aquí Le levantaste el lápiz de la inteligencia Este tigre ¿Cómo que se llama el lápiz? De la suerte De la suerte De la suerte ¿Cómo? Lo mejor de ser papá soltero sería Desde tu punto de vista Que es soltero Papá, eso es muy raro Ese soltero Eso sería lo mejor Quiero hacer una parte, Robert Porque este tigre está acabando Con todos los programas de la mañana Hay que reconocer esa vaina ¿Supiste que Sabrina Se le fue a Fredín también? Se le fue a Sabrina Fredín No, no, no No iba a eso Se le fue a Luis Fredín No iba a eso El pobre Quitatruño Lo ha cambiado de tremín Este maldito tigre Está acabando Este aqueroso Y entonces Me lleva a mí para el programa Y porque le pedí Que me pagara suelo Porque me pidió Que buscar intercambio Este aqueroso Entonces tuvimos un problema Este aqueroso Yo le Trato de anuncios Yo voy a seguir Quitatruño Yo me joder Yo tengo orgullo Muero Es bueno que te oigan también Yo voy a morir Yo muero ahí En ahí que yo voy a morir ¿Verdad que Sabrina se fue? Se fue de eso ¿Tú sabes? ¿Tú sabes? Pero señorita Es que dos puentes rotos juntos Pero ya señores No son fáciles Ya, ya, ya Eso es el diablo Lo mejor de ese papá soltero sería La oportunidad de conocer nuevas madrastras Eso La oportunidad de conocer nuevas madrastras Eso es Fíjate Porque tú andas en la búsqueda De quien llene ese vacío Que ha dejado en tu hogar Ok Entonces tú Empiezas a salir con nuevas mujeres Y todas tú le vas viendo el perfil Para que seas la madrastra Porque si vas a compartir Con tu vida Tienes que compartir A tu hijo también Claro Entonces esta nueva madre Esta nueva madrastra Que está llegando a la casa De una vez llega a contribuir Cuando ve la cena vacía Yo necesito una mujer Que llegue con su compra De lo que ella se va a comer Y de lo que nos va a alimentar A mí y al bebé Que tenemos nuestra maña cada uno Ok O sea nosotros Hay cosas que no comemos Ok Por ejemplo La bichuera Tienen que licuar A los dos A los dos Nosotros no Andan con su maña juntos Nosotros andamos nuestra maña El mismo tema Robertillo Una pregunta ¿Cómo Boli logró En cuántas horas Reko Él logró Pintarse ese bembe de blanco? Ay Dios mío Ay Dios mío Celuyeta 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 Que me tienen que enfocar Que es el que me da mi cuarto Cámara para allá Cámara para allá Para que el pueblo vea Yo no puedo hablar Fue un enemigo Que me lo mandó No pero pero Ay ay eso Que me lo enfoquen amplio La risa de la risa Para que vean mi cuarto Para que vean mi cuarto Ahí en eso Que vean mi cuarto Pero ya En los ajá 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 En esa sonrisa hermosa No te me peguen No te me peguen No no vamos a cerrar Vamos a cerrar Ahí va Detrás de canquiboli Hay un hombre Todo el mundo me pregunta ¿Por qué es que tú me atacas? ¿Por qué es que tú me atacas? Porque tú no me has querido Prestar lo que te pedí Préstame lo que te pedí ¿Qué le pediste ¿Qué le pediste ¿Qué le pediste Este es un horario familiar? Finalmente ¿Cómo manejar la relación Con el hijo De ese papá soltero Chedi? ¿Con el niño? ¿Con el hijo De ese papá soltero? Ay me la pusiste Es muy difícil Porque yo cada vez Que me intentaba Yo cuando tuve una relación Que no duró mucho Por eso mismo Porque él tenía otra pareja Él tenía su Su hijo ¿Su hijo tenía? Sí Yo duré un tiempo Con una relación Con Pastrano ¿Quién? 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 Pastrano ¿Quién duró la relación? Yo con Pastrano Con Pastrano ¿Con Pastrano? Sí Terminamos por desabrío ¿Qué le está cañon? Ay Dios Con Pastrano Sí Porque Pastrano Le cogió El priven rico Ese otro que pide intercambio A la gente Pero entonces cuando salíamos Dije A dividir la cuenta No Nunca Tú no estás más bueno Que yo ¿A dividir la cuenta? Ni volviendo a hacer Tú eres muy mal hecho Yo le dije Oye Tú eres muy mal hecho Ay Dios mío Y entonces Entonces en esa relación Con Pastrano Tiene un carajito Un cacuito Un cacuito Y tú viviendo Whisky Enfóqueme aquí Pero Dios mío Enfóqueme esta sonrisa Pero Chidi Bueno entonces nada El asunto es que Con Pastrano En ese Enfóqueme aquí En ese 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 Que me lo llevaba a la casa Yo disimulando Y vaina Que no me Mequillaba Que me lo llevaba Que pelea carajo Que pelea carajo Entonces yo le decía Desde que llegaba Con el niño Que se me había Metido una migraña Si Y me ponía mala Para que se lo llevara Y yo me acordaba Y le decía Ay que me están Reventando los sesos Para carajo Ay Y entonces Ese dolor de cabeza Que me está puñaleando Que me está Dile con Pastrano Dile con Pastrano Que tú estás tranquila Y el te Quincal Quincal Y tú sientes como que Uno para el quincal Y yo me ponía mala Entonces Decía Ay pues me voy a tener Que llevar al niño Digo yo Va, va Ay chiquitito Besito a tía Besito a tía Besito a tía Besa buena tía Papi ven A otra semana Que es que estoy muy mala Con esta migraña Ok Y entonces para que el niño Se fuera Y yo se un tía Y desde que el niño El niño era como Un cacuilla Pero cariño Empóqueme aquí No te me voltees Espérate No te voltees Que no se ve la sonrisa No se ve la sonrisa Tu hermosa sonrisa Tu hermosa sonrisa Eso tiene madre Mira que hablando El cacuillito El cacuillito partió Al hijo de Boquepiano En una vaina de karate Boquepiano tuvo que sacar Al hijo de él De la vaina de karate Porque el hijo de Pastrano Lo partió El hijo de Pastrano Partió al de Boquepiano Y que Boquepiano le dijo La próxima vez Tú lo mueres Finalmente ¿Cómo van a dejar La relación con el hijo De ese papá soltero? Con respeto Poco a poco No queriendo sustituir A esa madre Ni como madre Tampoco vamos a poder Sustituir nunca A un padre Yo creo que todo Tiene que ser Dándose de manera Muy natural Ni haciendo cosas Para comprar al niño Porque el cariño No se ve No, no, pero Con Yadira Morel Porque tú estás hablando Como con esa parsimonia De doña Yadira Ella habla muy lindo Mi amiguita Ella habla lindo Ella habla lindo Pero está así como Yadira Yo difiero de Johnny La mujer La mujer Para poder ganar el cariño Al niño Tiene que tratar de comprarlo Al padre y al niño Con regalos Con dinero Si esa nevera La mía por ejemplo Estaba botando el agua Entonces Si estaba botando el agua Yo me consigo una doña Que ella nos lleva Una nevera nueva Cada uno Pero óyeme Si yo Mi vieja Mi vieja También Si yo tuviera Esta posición Antes de cerrar Chedi tiene unas importantes Recomendaciones Hay el vestuario A la hora de hacer Mis menciones No te metas No 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 jamás Adelante Quiero decir Recomendar A todas las mujeres Dominicanas Que a la hora de arreglar Su pelo hidratado Y bonito Como lo tiene mamá Que vayan a Andrea Heart Center y Spa Mi ropa Por supuesto Este garbo Esta personalidad Esta hermosura En esta percha Se ve mejor Pero siempre elijo Piezas exclusivas Diseñadas y traídas Exclusivamente para mamá Son de Clara importaciones Ese tío mía Mujer Se ve más regia Más bella Y más piedra Gracias Ok Bueno aquí entonces Conclusión Conclusión La conclusión Si la conclusión Diva La conclusión Es que Come El que tire El dao Come El que tire El dao Come Ya chedi Ya La conclusión Es la siguiente El que desea actuar Tiene tiempo de inscribirse En el taller de actuación De José Más Rodríguez El sábado que viene O el martes 29 de julio Que lo cobren al jefe aquí 809-682-687 Ema no voy a decir nada El padre soltero responsable Es un valor que debe cuidar la sociedad Somos pocos Cuídennos Y bésennos Se va mamá Se va mamá Se va mamá Se va mamá El crecimiento semanal De cada semana En más Roberto Mamá Se acaba de convertir En tendencia mundial Y en tendencia nacional ¡Qué habla, don S.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O. ¡Publicidad! 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 Cuando regresamos buscando el éxito. ¡Aquí era con nosotros! ¡Que cierre el show de la conferencia! ¡Quédese! ¡Quédese con nosotros! ¡Siga disfrutando! ¡Del que más se ve y se disfruta! Por TELESISTEMA 11 para Roberto. ¡Quédese! 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 ¡Publicidad! ¡Publicidad! ¡Publicidad!